2, 1, 2, 3, 4 Yo soy el de Ingencia, el saco, el mal mono rey del swing Tanto ya me desnudí, me soñé de sufrir Pero quiero ser hombre como tú, que en la ciudad nos ha ganado Como hombre yo quiero vivir, ser un mono me va a aburrir Oh, subidú, quiero ser como tú Subidú, quiero andar como tú Subidú, quiero andar como tú Subidú, ados a Dios Oh, dímelo a mí Subidú, quiero ser como tú Me lo haría así Adumina donde caña tu móvil En tu trato y mi emoción Y dame el huevo, de joven nombre De joven para ser como tú Y dame el secreto cachorro Que lo que debo hacer o tener Yo quiero porque arrojo un juego Para tener poder Oh, subidú, quiero ser como tú Subidú, quiero andar como tú Bailar como tú Subidú, ados a Dios Oh, dímelo a mí Subidú, quiero andar como tú Que el fuego aquí Me lo creerías tú ¡Vámonos! Subidú, ados a Dios Subidú, ados a Dios Subidú, ados a Dios Subidú, ados a Dios Oh, dímelo a mí Subidú, ados a Dios Que el fuego aquí Me lo creerías tú Y yo, subidú, quiero ser como tú Subidú, ados a Dios Quiero andar como tú Bailar como tú Subidú, ados a Dios Oh, dímelo a mí Subidú, ados a Dios Que el fuego aquí Me lo creerías tú Oh, dímelo a mí Subidú, ados a Dios Subidú, ados a Dios